Música Buenos días, vamos a comenzar el capítulo 2 que se llama la separación y la expiación el primer apartado, el primer subcapítulo los orígenes de la separación es un capítulo que es una parte que está llena de mucha información que al comienzo no la sabemos ni manejar pero vamos a ver cómo le sacamos partido el partido máximo dice los orígenes de la separación le llama la separación a cuando nos fuimos del cielo cuando el Génesis dice que Dios expulsó a Danieva del paraíso esa separación con distintas evidentemente puntos de vista del curso que el Génesis y esto rompe bastante al Génesis y lo deja en el lugar que le corresponde dice la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que él le dio a su hijo la capacidad de extenderse en la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que él posee nos explica cómo se originó la creación extendiéndose Dios en sus creaciones explico muchas veces que de alguna manera podíamos hacer que fuera parecido a cómo una ameba se reproduce parte de esa ameba se divide y una es la ameba número uno y la otra es la ameba número dos son iguales la ameba número uno que la dos lo único que la diferencia es que la primera es la causa de la segunda nada más dice en la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones se extendió todo lo que él era lo pasó a sus creaciones se extendió se multiplicó en las creaciones la palabra extender es importante para saber lo que significa es importante dice no sólo fuiste fuiste creado plenamente dice no sólo fuiste plenamente creado sino que fuiste creado perfecto no solamente fuiste plenamente creado sino que fuiste creado perfecto justo es lo que se nos olvidó no existe vacuidad en ti no hay nada que no ocupe no existe vacuidad en ti debido a las semejanzas que guardas con tu creador eres creativo debido a la semejanza que guardas con tu creador eres creativo ningún hijo de Dios puede perder esa facultad ya que es inherente a lo que él es ningún hijo de Dios puede perder esa facultad la de crear como el padre porque es inherente a él forma parte de su constitución de su naturaleza y continúa diciendo ante nuestro asombro yo tengo capacidad de crear si yo tuviera capacidad de crear iba a estar como estoy y continúa diciendo pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar entonces ya salieron las dos palabras la extensión que es como Dios crea y la proyección que es lo que estamos haciendo nosotros proyectar en lugar de extendernos no importa como lo he dicho muchas veces que no se entienda completamente esto al principio no hay quien lo entienda completamente que nadie se vuelva loco si lo comprendiéramos al principio probablemente es que esto no lo tuviéramos ni que estudiar o sea que nadie se vuelva loco con los términos que importancia tendrá la extensión y la proyección pues no te digo nada pero ahora lo dejamos como está la extensión es la facultad de Dios que utilizo para crear y la que tenemos nosotros también pero que no creamos sino que proyectamos hicimos ahí un giro el uso inadecuado de la extensión la proyección tiene lugar cuando existes tiene lugar cuando cree que existe en ti alguna coherencia o vacuidad esto es muy importante y que puedes suplirla con tus propias ideas ese lugar que con la verdad este párrafo había que enmarcarlo y era para hablar todo el tiempo de este párrafo porque contiene tanta tanta información el uso que tú tienes la extensión esa facultad la tienes tú y hemos dicho que nosotros no usamos la extensión sino una variante que es la proyección no nos extendemos sino que ideamos una cosa y la proyectamos sino que tenemos un pensamiento y lo proyectamos no sale lo que nosotros proyectamos no es nuestro ser no es nuestras características sino algo que imaginamos diferente de nuestras características y aparte de ellas el uso inadecuado de la extensión la proyección tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad nosotros tenemos esa capacidad de extendernos porque es inherente a nuestra naturaleza pero nosotros la deformamos e inventamos o la transformamos en la proyección nosotros lo que hacemos aquí no es extendernos sino proyectar ¿qué quiere decir eso? ideamos una cosa y la proyectamos fuera como en el cine y la vemos y eso creemos que es realidad el uso inadecuado de la extensión la proyección tiene lugar cuando crees que existe una carencia en ti y que puede suplirla con tus propias ideas es decir en algún momento el hijo de Dios tuvo una carencia y él pensó resolverla con su propia iniciativa y no se extendió sino que proyectó hemos dicho ya tenemos las dos cosas la extensión y la proyección este paso este proceso comprende los siguientes pasos primero que crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó ahí estamos todos metiditos creemos que nosotros podemos cambiar lo que Dios creó primera locura segunda locura crees que lo que es perfecto tú puede volverse perfecto o deficiente crees que lo perfecto puede perder su perfección tercera crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios incluido tú crees que tú te puedes modificar cuarto crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación voy a repetir porque es extraordinario crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó cuando lo ves escrito dices pero en qué cabeza cabe en la nuestra crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente una cosa que repugna la razón lo que es perfecto que lo dice en su propia palabra no puede volverse perfecto o deficiente pero nosotros no lo creemos las bases de la locura tercero crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios incluido tú crees que puedes manipular la creación de Dios incluido tú y la cuarta crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de tu propia creación la cuarta locura ha leído aquí parece toda una locura pero sabes que en base a esto está hecha este mundo en base a estas cuatro cosas está hecho este mundo se irán afianzando estas cosas con la lectura y con el estudio ahora vamos a dejarlo ahí si es con pinzas con pinzas de la manera que sea ya digo que si alguien quiere hacerme alguna pregunta en youtube pues a ver si la encuentro y la puedo contestar pero ahí estamos dice estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación y sabes como le llama la separación aquí o el desvío hacia el miedo ¿por qué? estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo ¿sabes por qué le llama la separación desvío hacia el miedo? porque nosotros abandonamos el cielo y abandonamos nuestro ser y abandonamos al amor cuando nosotros nos fuimos del cielo abandonamos todo lo que éramos y abandonamos el amor y que dice el curso que pasa cuando se abandona el amor cuando no está el amor que llega el miedo por eso le llama la separación o el desvío hacia el miedo este proceso no sé si está bien o está mal que lo diga pero lo tengo experimentado yo en mis carnes y escrito en el último libro que se llama el amor abandonado en primera persona yo tengo el recuerdo de lo que pasó seguimos antes de eso antes de eso nada de eso existía antes de la separación ni realmente existe ahora nada de lo que nos da miedo existía antes de la separación ni existe realmente ahora porque la diferencia entre la extensión que supone una verdadera creación y la proyección es que la proyección no supone una creación sino que se proyectan ideas falsas que están hechas sin el acuerdo ni la bendición del padre y no tienen consecuencia real con lo cual las cosas que se proyectan no llegan a existir sino en la imaginación del que las proyecta todo lo que Dios creó es semejante a él nosotros somos semejante a él la extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del padre han heredado de él mira lo voy a volver a leer la extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del padre han heredado de él cualquier extensión es un reflejo de ese resplandor en otra parte habla de los grandes rayos que es lo que sustituirá al cuerpo cuando despertemos esos grandes rayos son la extensión del padre su verdadera fuente se encuentra en tu interior ese resplandor está en tu interior esto es tan cierto con respecto al padre como al hijo el hijo tiene su resplandor y el padre tiene su resplandor en este sentido la creación incluye tanto la creación del hijo por Dios como las creaciones del hijo una vez que su mente ha sanado mira el dato que da aquí que solo lo da aquí y que mucha gente no lo entenderá pero no importa está aquí escrito yo lo leo y lo explico en ese sentido la creación incluye tanto la creación del hijo por Dios la nuestra como las creaciones que nosotros hemos hecho una vez que nuestra mente ha sanado es decir una vez que se haya colapsado este proceso inútil de este mundo inútil cuando haya colapsado la mente cuando haya desaparecido el hijo va a hacer sus creaciones poquitos maestros hablan de las creaciones del hijo esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos son del mismo rango es que esta parte tiene tantas cosas que explicar está tan densa de contenido es tan hermosa dice la creación que el hijo va a hacer requiere su libre albedrío porque toda la creación se otorga libremente es decir cuando el padre creó al hijo lo hizo desde la libertad no desde ninguna carencia lo hizo desde su propia libertad y el hijo cuando se extiende en sus creaciones lo hace desde su propia libertad por eso el libre albedrío hoy está directamente unido a la creación y dice otra cosa más se extiende en línea continua en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango todos los aspectos tienen el mismo rango todas las creaciones tienen la misma capacidad y la misma luz como dice y el mismo resplandor el jardín del edén la condición que existía antes de la separación es una definición el jardín del edén es una palabra que se utiliza en este lenguaje con facilidad pues la explica dice el jardín del edén era la condición o es la condición que existía antes de la separación era un estado mental en el que no se necesitaba nada cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente lo único que oyó fueron falsedades tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad a no ser que así lo elijas todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una perfección falsa está hablando del jardín del edén explicando que era un estado mental en el que no se necesitaba nada el estado de antes de la separación y explica a continuación cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente lo único que oyó fueron falsedades en las que creyó y por eso dice tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad a no ser que así lo elijas lo que nosotros estamos escuchando ahora y viendo ahora siguen siendo las mismas falsedades que Adán y las seguimos escuchando y las seguimos dando cobertura creemos que este mundo es real que nuestros familiares son reales que nuestro cuerpo es real de alguna manera esas son las mentiras que escuchó Adán dice todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa lo que hablábamos antes de que de que la diferencia entre la extensión que crea realidades y la percepción que es una distorsión de la creación que simplemente son ilusiones lo que se ve en sueños esto parece muy real lo que es más en la Biblia se menciona que sobre Adán vaya lo que es más en la Biblia se menciona que sobre Adán se abató se abatió un profundo sueño más no se hace referencia en ninguna parte a que se haya despertado es la primera vez que en el curso habla que la condición que tiene el hijo de Dios para dar por bueno lo que no existe es la condición del sueño aquí lo dice por primera vez que estamos soñando lo que vemos puesto que no puede ser realidad nunca el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente aquí explica que proyectar es crear falsamente como hacemos esto como estamos proyectando o creando falsamente cada vez que damos realidad a las cosas de este mundo estamos sosteniendo la proyección y la estamos ampliando no obstante la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti nosotros estamos aquí proyectando o creando falsamente pero la capacidad de extendernos y de crear realidades la tenemos intacta en realidad esta es tu única alternativa pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto la única alternativa que tenemos es la de extendernos porque esto que es el proyectar no es una alternativa es un sueño no sé si se entiende este texto es muy jugoso tiene mucha información que yo ahora mismo comprendo que no la entendiera la primera vez que la leí porque tiene tanta densidad de información y me ha costado leer esto muchas veces muchas veces no este párrafo sino el texto completo y todo para poder manejarme con solvencia todo miedo se reduce en última instancia a la percepción básica todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios yo durante tiempo estuve buscando en el curso cuando apareció por primera vez el miedo en el conocimiento humano y hay otro párrafo donde dice que es complementario a este donde dice que creímos que habíamos usurpado la capacidad de crear y la estábamos usando falsamente y aquí dice todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios tenemos la 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 percepción errónea de que podemos usurpar el poder de Dios cuando en realidad nos lo dio no por supuesto no puedes hacer eso ni jamás pudiste hacerlo en esto se basa el que te puedas escapar del miedo en que jamás usurpaste nada te liberas mira este párrafo que bonito te liberas cuando aceptas la expiación lo cual permite que te des cuenta que en realidad tus errores nunca ocurrieron te liberas del miedo cuando aceptas la expiación lo cual permite que te des cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron yo ahora puedo imaginarme la sorpresa cuando yo leyera esto por primera vez que es esto de la expiación porque al principio estamos utilizando la palabra expiación y la emplea mucho el curso pero realmente el concepto de expiación lo tenemos en otro lado porque la expiación aquí en el mundo nuestro es pagar las culpas con dolor y dice te liberas cuando aceptas la expiación y se te hace la cabeza una nube porque no entiendes lo cual permite que te des cuenta que en realidad tus errores nunca ocurrieron te liberas cuando aceptas la limpieza que el espíritu puede hacer de tu mente te liberas cuando aceptas la intervención del espíritu en tu mente para liberarte de tus errores continúa solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán este pudo experimentar pesadillas solo cuando decidimos entrar a vivir en esta dimensión extraña del tiempo y del espacio podemos experimentar pesadillas porque solo aquí se pueden experimentar pesadillas si de repente mirar este párrafo si de repente se enciende la luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador puede que inicialmente interprete la luz como una parte del sueño y tenga miedo de ella sin embargo cuando despierte la percibirá correctamente como su liberación del sueño al que dejará entonces de atribuirle realidad esta liberación no se basa en ilusiones el conocimiento que ilumina no solo te libera sino que también demuestra claramente que eres libre algunas veces yo estuve diciendo y probablemente no soy el único que lo dice que por qué no nos ha sacado Dios a golpes de este sueño después me aprendí que Dios no iba a romper la libertad de su hijo impidiéndole que él viviera lo que quisiera vivir entonces si el hijo quiso adentrarse a vivir una locura pues el padre se lo consintió bien es verdad que dio una bendición para que no se hiciera daño para que pudiera salir de ahí y está a nuestro libre albedrío el aceptar la bendición de Dios pero además hay otra cosa que dice si de repente nos despertaran creo que lo dice en otro lado las figuras del cielo las podríamos confundir con las de la pesadilla y asustarnos con lo cual por esto aquí dice si de repente se enciende la luz cuando alguien está durmiendo está teniendo un sueño aterrador puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y siga asustado sin embargo cuando despierte suavemente la percibirá correctamente como la liberación del sueño esa es la diferencia por eso la libertad que tuvimos para irnos a dormir este sueño de separación es la misma que tenemos para despertar de nosotros depende solamente despertar sean cuales sean las mentiras que te hayas creído para el milagro son irrelevantes pues puede subsanar cualquiera de ellas con la misma facilidad no hay ningún sueño que sea más difícil de despertar que otro el milagro no hace distinciones diferentes entre las percepciones falsas su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro al milagro le da igual la intensidad del drama de la pesadilla la puedes hacer exactamente igual algunos milagros pueden parecer más difíciles que obrar que otros en efecto pero no te olvides del primer principio de este curso no hay grado de dificultad en los milagros esto se entiende a nosotros nos parece que desde aquí es más difícil resucitar a un muerto que que se te cure un grano de la cara pero como son diferentes pesadillas se pueden cambiar exactamente igual bien es verdad que para nosotros es más fácil desde el sueño aceptar un milagro pequeñito porque se puede disimular como que ha ocurrido por casualidad como que ha sido por una crema que me he dado mil cosas pero para resucitar un muerto no hay posibilidad de explicarlo entonces desde aquí no hay esa posibilidad no hay porque en cualquier momento en curaciones milagrosas que hemos visto todos los que estamos aquí con diagnóstico médico perfectamente que se han curado pues siempre el médico se encoge de hombros y dice ah lo diagnosticaría mal ah y se retiran porque un médico no podía diagnosticar el milagro ni y nos podemos callar todos así pero delante de resucitar un muerto pues esto es algo que nuestra mente se espantaría si lo viera no es lo mismo para nosotros para el que duerme ver resucitar un muerto que ver que se curen unas paperas no es lo mismo para esos en eso nos basamos para pensar que hay grados de dificultad en los milagros lo que hay grados es en la dificultad que nosotros tenemos para aceptar uno con más sorpresa que otros ahí está y entonces en otra ocasión dice dice el curso si el milagro va a venir a perturbar los que lo reciben se va a tener que retrasar se va a tener que porque no va a venir a romper la no va a venir para que alguien se vuelva loco porque de repente alguien ve pierde un familiar y lo ve que ha resucitado y esto es una catástrofe en nuestra mente que no estamos acostumbrados entonces el curso lo dice pero la dificultad para el soñador cambiar de sueño es la misma por eso dice que no hay grado de dificultad en los milagros pero que no nos equivoquemos para aceptarlos nosotros tenemos muchos grados en el cielo no hay grados pero aquí hay grados escalas de todo en realidad eres perfectamente invulnerable a toda falta de amor estas expresiones de falta de amor pueden proceder de ti o de otros de ti hacia otros o de otros hacia ti y continua la paz es un atributo que se encuentra en ti no puedes hallarla fuera de ti mismo la enfermedad es una búsqueda externa de la paz es una búsqueda externa nos enfermamos con un propósito dice la salud es paz interior la paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de fuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor de los demás vamos a leer este párrafo la falta de amor puede proceder de ti o de otros de ti hacia otros o de otros hacia ti y dice la paz es un atributo que se encuentra a ti como la capacidad de extendernos forma parte de las características del ser y dice y no la puedes hallar fuera de ti que aquí nosotros estamos siempre buscando la paz en que nuestra mujer no nos dé mala vida nuestro marido no nos venga borracho nuestros hijos nos saquen buenas notas tengamos buena salud y una lista larga 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 y ponemos la paz en tantos lugares que es imposible tenerla porque alguno nos está fallando dice la enfermedad es una forma de búsqueda externa de la paz esto dice aquí es bien complicado de creer pero dejarlo estar si no lo entendéis toda enfermedad tiene un propósito toda enfermedad parte de una culpa y la culpa y la expiación con minúsculas que supone la enfermedad forma una es un método absolutamente ridículo que tenemos desde aquí para liberarnos de la culpa y obtener la paz por eso dice que la que la enfermedad es una forma de búsqueda externa también estamos hablando de la paz de la paz pero como pagando por nuestros pecados pensamos que una vez que hemos hecho cumplir la condena vamos a recuperar la paz por eso la enfermedad también es una búsqueda externa de la paz mediante el autocastigo y dice por tanto la salud es paz interior y ahora dice la paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de fuera y te capacita mediante la aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor a los demás imagínate si no está explicando el libro a veces porque se llama un curso de milagros porque el milagro nos capacita para cambiar las percepciones que nosotros estamos de las que nos alimentamos el milagro nos capacita para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor de los demás el milagro puede corregir las condiciones que resultan de la falta de amor de los demás un subcapítulo lleno de muy intenso lleno de información y que no importa si no la pillamos entera lo que importa es que la dejemos ahí que se repose que no la neguemos porque esto que se queda aquí como nos lo va a ir diciendo de distintas maneras y nos lo va completando más adelante pues va a empezar a tener sentido no cabe duda yo me he dado cuenta que este libro tiene una pedagogía perfectamente estudiada yo algunas veces he pensado que tenía los conceptos deslavazados porque yo tuve que sacar de aquí y hoy en lo que hemos leído hay unas partes importantes yo tuve que sacar de ahí los cimientos del cielo y de alguna manera yo decía caray ¿por qué? porque no están puestos esta secuencia de hechos todos juntos y las personas que veían los cimientos del cielo me decían ¿y esto dónde está en el curso? y me ha pasado lo mismo con el manual para la psicoterapia que lo he tenido que extractar de un punto y otro punto y otro punto y me dicen ¿y esto dónde está? no está este manual no está y hay personas que me dicen este libro el que tú le faltaba el curso porque es que no está está regado la información y tú tienes que yo creo que es una manera pedagógica que han hecho que yo me rompa la cabeza para sacar los cimientos del cielo la alegría que me dio lo que aprendí sacándolo y lo mismo de la psicoterapia que he aprendido sacándolo tiene una pedagogía y yo no se la voy a cuestionar al maestro eso está cantado puede ser que ahora nos parezca duro que no entendamos los conceptos pero que tiene una pedagogía precisamente para nuestra mente eso es indudable volveremos con la siguiente hasta entonces un milagro para todos vosotros en el nombre de Jesús más no 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 no